Dice Bauta que en cuestión de semanas la República Dominicana registrará un repunte en las estadísticas de contagio como ocurre ahora mismo en Europa, Asia y los Estados Unidos. Dice Bauta que la República Dominicana con la llegada de turistas y toda esta situación, pues las cosas que suceden en otro país son traídas aquí por los dominicanos que vienen y por los turistas que vienen al país. Además dijo Bauta que él no está de acuerdo con cómo se ha manejado la pandemia en los dos meses que tiene este gobierno del Partido Revolucionario Moderno. No, ahí va a estar de acuerdo. Él estaba de acuerdo cuando estaba su partido en el poder. Pero vamos a escuchar lo que dijo Bauta sobre este rebrote en los casos de coronavirus en los próximos días en el país. Comienza en brotes iniciales en los países desarrollados, en Europa, Asia. De igual manera los rebrotes se dan en esos lugares, Estados Unidos, Europa. Esperen lo de República Dominicana, posterior a la situación como consecuencia del rebrote que se ha dado en países desarrollados. Con el tráfico, con el tránsito de personas, pues nosotros a la verdad en los próximos 60, 75 días tendremos un rebrote de República Dominicana. ¿Ha habido mal manejo de las actuales autoridades? Ha habido un manejo con el cual yo no estaba de acuerdo en un principio. Yo he dicho que el tema de las epidemias se maneja con la población, se maneja con la sociedad. Bueno, ahí está. Ojalá, Bauta, ¿cómo es que dicen? Cuando una cosa no va a pasar, que a Bauta se le... No recuerdo cómo es el refrán que dice la gente. Lo que hay es que lo que él va a decir, si no, no se ve. Esperamos en Dios que así sea, que no tengamos ningún rebrote de esta enfermedad. Nadie quiere eso. Hasta los locos que andan en la calle bebiendo romo y fumando buca no quieren realmente un rebrote del coronavirus. Nadie realmente quiere esto. Vamos a continuar entonces, señor director, con las informaciones. Ayer estuvo en San Francisco de Macorís el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García. Le preguntábamos a Iván sobre cuál era la expectativa del comercio en cuanto al planteamiento de que en los días de Navidad y Año Nuevo, pues no es el toque de queda. Vamos a escuchar cuál es la posición de la Federación Dominicana de Comerciantes en la figura de su presidente Iván García. Muy buenos días a los miembros de la prensa radial, escrita y televisiva. Y muy buenos días a los empresarios comerciales que estamos aquí en esta mañana de hoy. La Federación Dominicana de Comerciantes y la Unión de Comerciantes y Empresarios del Nordeste los ha convocado a todos ustedes a esta rueda de prensa para manifestarle que todas las instituciones que forman parte de la Unión de Comerciantes y Empresarios del Nordeste y de la Federación Dominicana de Comerciantes a nivel nacional estamos dando un irrestricto apoyo al compañero empresario Juan María García el cual es presidente de la Cámara de Comercio y Producción de San Francisco de Macorís directivo de UCENOR y directivo de la Federación Dominicana de Comerciantes a nivel nacional. Juan María García está atravesando por momentos difíciles porque en los últimos 30 días delincuentes penetraron a su hogar y el 8 de octubre penetraron a la hora del mediodía al almacén Juan María García de provisiones SRL. incluso las cámaras de video del comercio lograron grabar las imágenes de este delincuente y nosotros entendemos como comercio organizado que hay que buscarle una salida rápida a esta situación porque se llevaron del negocio aproximadamente 12 millones de pesos en efectivo tanto en dólares como en pesos lo cual tiene a la empresa de Juan María García en una situación de iniquidez y por esto nosotros le solicitamos a las autoridades policiales y del ministerio público a que por favor agilicen este caso nosotros como Federación Dominicana de Comerciantes y como UCENOR damos testimonio del comportamiento del comportamiento de Juan María García y del grupo empresarial Juan María García el cual manejan tanto Juan María García como Jan García como vicepresidente ejecutivo del grupo manejan todos sus negocios de una manera diáfana de una manera transparente y gracias a Dios que la banca, la industria y el comercio están apoyando completamente al grupo empresarial Juan María García en estos momentos difíciles en los cuales está viviendo. Veíamos a Iván García pero en la rueda de prensa que se realizara en el día de ayer en la que se habló del caso de Juan María García la Federación Dominicana de Comerciantes y todas las instituciones del comercio de San Francisco de Macorís le piden a la Policía Nacional y al Ministerio Público la administración del caso de los robos al comerciante Juan María García entiendo que ese es un sentir no solo del comercio sino de la sociedad en general que estos casos sean resueltos lo más pronto posible por la policía y por el Ministerio Público. Hemos visto muchos casos en el país que se resuelven en cuestión de horas y este caso de Juan María, sobre todo el del almacén está bastante documentado por las cámaras de seguridad hay una serie de puntos que investigadores pueden buscar para este caso y entendemos que la sociedad completa ese es su sentir que esto se resuelva. Vamos a ver entonces ahora sí señor director a Iván hablando sobre lo que es el horario del toque de queda Somos respetuosos de las leyes y de los reglamentos del Poder Ejecutivo y de los diferentes ministerios en este caso vamos a esperar cuál va a ser la decisión del Ministerio de Salud Pública en la primera semana de diciembre porque nosotros como comercio lo que queremos es preservar la salud de los más de 10 millones de consumidores que hay en la República Dominicana que son nuestros clientes lo que sí queremos es que se pueda reducir el incremento en los casos de coronavirus para que de esta forma las autoridades puedan tomar una decisión donde se pueda abrir la economía en la República Dominicana ahora, si ellos determinan que el incremento en los casos que tenemos es necesario y obligatorio mantener el toque de queda nosotros como comercio organizado vamos a apoyar la decisión de las autoridades Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes Bueno, ahí está este caso la posición del comercio como dice Iván habría que esperar todavía porque los cambios en una pandemia como esta se dan en cuestión de días entonces si estamos en la misma situación que estamos ahora que están apareciendo 300 casos 400 casos nuevos en el país solamente que las muertes están muy limitadas pues podría flexibilizarse el toque de queda en ciertos horarios pero de cambiar la situación como dice Iván pues habría que entonces no flexibilizar estas medidas vamos a seguir día a día el desenvolvimiento de la pandemia en nuestro país estamos positivos en que la República Dominicana pues va a salir de la mejor forma de esta situación hablando de COVID-19 ayer la periodista Edith Peble dio a conocer que está positiva de la enfermedad ella entrevistó al ministro de salud pública Plutarco Aria hace 10 días el cual en el día de hoy han dicho las autoridades que le van a dar de alta está interno junto a su esposa en la clínica Unión Médica del Norte en Santiago y la periodista Edith Peble lo entrevistó hace 10 días o sea cuando él tenía el virus sin saberlo ella lo entrevistó y posiblemente ella entiende que el contagio vino desde ahí desde el el ministro de salud pública dice Edith que ella está con síntomas solamente solamente no